Vamos a recordar el mi y el sol y vamos a añadir el la. Recordamos que el mi se coloca en la primera línea del pentagrama y es de color amarillo. El sol lo colocamos en la segunda línea del pentagrama y es de color azul clarito. Y el la lo vamos a colocar en el segundo espacio del pentagrama, entre la segunda y la tercera línea. En el segundo espacio del pentagrama irá el la y será de color azul oscuro. Vamos a verlo con las campanas. Mi, mi, sol, la, sol, mi, mi, sol, la, la, sol. Mi, 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 mi. Mi, la, sol, sol, la Sol, la, sol, mi, mi, mi La, mi, sol, sol, mi La, mi, sol, mi, sol, mi